Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a esta abertura de la caja de Loot Trade. Vamos a ver que hay aquí dentro de este mes. Vamos a ver que hay aquí... Oh, 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 what? Bueno, vemos aquí la cajita, vamos a empezar abriendo algo de Marvel. Pero esto, ¿qué es lo que es? Thor vs. Loki, de la película de Thor, de la nueva película de Thor. A ver, a ver. Es un muñequito o algo por el estilo. Oh, que se montan y todo. Son muñequitos de Thor y Loki y se pueden poner aquí encima. Aquí como en un trono. Está como el Loki aquí arriba en posición de... ¡Eh, ya puedo contigo! Y el Thor lanzándose con el puño en la mano. Ahí a pegarle un guantazo. Siguiente camiseta. Los cazafantasmas. Hostia, pues está guapa, tío. Está chulpa la camiseta esta, los cazafantasmas. Los colores estos aquí de... Como de graffiti y tal en la pared están muy guapos. The Ghostbusters. Play the Ghostbusters. Ok. Here's Ghostbusters. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Stranger Things Eleven vs. The Demogorgon Mirad lo que pone aquí Dice J. Salvador Se ha estado currando esta línea de super emo friends Desde el 2009 Y Lutcrate ha hecho un partner con El Salvador El colega este Para crear esta exclusiva figura De Stranger Things Que nos demuestra esa escena tan emocionante De esta temporada Donde Eleven usa sus poderes telekinéctotos Entra en contacto con la fuerza Para destruir al puto Demogorgon Y de paso le dice adiós a los amigos Ojo, no spoilers Mira, mira El Demogorgon ahí En la pared Empotrado Y la joven Eleven ¡Agua! Ahí estamos Eleven, todo rota Todo rota Con el Demogorgon Y esto Mr. Pointy Bookmark Hostia, que guay, ¿no? Para los libros Un punto de libro Pero rollo De De la Buffy Esta caza vampiros Que no he mirado en mi vida Pero para poner los libros Con un libro Un poco tenebroso Ahí con la caza vampiros Y vienes aquí Y pues continúas leyendo Pues muy bien Está chulo Es original Es original Y qué más tenemos en la cajita Aquí tenemos el fin De este mes De Halloween Con el señorcito este Aquí asustándote Muy bien Todo correcto Y para acabar la cajita Simplemente tenemos Pues la libretita Que nos dice Las cosas que hay Y se ve que la caja Es El mazo de Thor Que está muy guapo Lo que pasa es que las cajas Estas ocupan tanto espacio Que al final Se van todas a la basura Muy guay Muy chula Pues me ha gustado A ver, el tema Esto de la caza vampiros Ok Cacho cartón Vale Pero Las dos escenas estas De Thor Y de Stranger Things Y la camiseta Molan mucho Así que Muy contento con este mes Y nada más Os vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta pronto